Bueno, aquí ya tenemos lista la terminal. Está presentando problemas de que había descubra la imagen o había intermitencia. Aquí como vemos, pues ya es claro, ya se ve. Hacemos pruebas de funcionamiento de Touch. Entonces ahí nos damos cuenta que también está funcionando bien. Entonces ya está listo para probar su implante.